El siguiente capítulo de Pokémon X Bueno, este va a ser el último Y lo que va a seguir también va a ser el último Vale, estamos en la sala de la luz, ¿vale? Espérame Bueno, no perdamos el tiempo así con el mundo Vale, ya Hola Dianta Bienvenida Me presentaré Soy Dianta, la campeona Tu cara me suena Nos vimos en Ciudad Luminaria y en Ciudad Tempera Y estuvimos hablando, ¿no? Entonces, ¿tú eres de quien tanto hablaba el profesor Ciprés? Ah, pues claro Tus Pokémon y tú decís Al traste con los planes de Team Flair Muchas gracias Quizás no sea consciente Pero nos hablaste a todos Tengo muchas ganas de comprobar un combate ¿Cuál es el alcance de tus Pokémon? Seguro que el espectáculo será bien en una película Venga, disfrutemos de un invenso combate Mmm, ya Vale Esto sí va a ser muy, muy poderoso Dianta, la campeona de la liga Pokémon Ya sé Dianta que me sacé Me saca Haga la lucha Cero Y dos Dianta que me ataque por dos No sé Un psicorraño Adiós Seguro Adiós Oye 62 Uh Tyranton Vamos a cambiar a Cerreos 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 Listo Vamos a hacer Teneros a Tyranton Ahora cerca Vamos a hacerte un brillo mágico Uuuu Dios Dios Vale, eso fue fácil Pero no va a ser difícil Vinas son 64 Aurorus Bueno Es planta hielo Es roca hielo Vamos a cambiar Adiós Adiós Vamos a hacerte llamarada No Vital ataque Pantalla de luz No pasa nada Ay, oloros Habita el ataque Creo que Ay, no Trueno Oh, viste el ataque Manillo A ver, que tal esto Uy, ya casi muere Trueno A ver, cuanto más el trueno Ah, que poquito me hace Un golpe crítico Y ah Mi paraíces Bueno, no pasa nada Vamos a hacerte Ah, what Trueno What ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trueno otra vez Bueno, no me hace Trabajo Ay, ay, ay Dios Músico rayo Ay, Dios No Vamos a hacerte Vamos a sacar Un restaurar todo Porque seguramente Ella va a sacar Un restaurar todo Aquí está Difux Sí Y yo Haz lo que quieras Adianta Vale Vamos a hacerte un psíquico Vale, me quedan cinco Pero no pasa nada Sí ¡Sus! ¡Batalla de luz! Sí Vale Es especial Vamos a hacerte Un Un Más Y Cór Y Cíquico Vamos que se muera Sí Trueno Vale 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 Eso sí fue Muy poderoso Vamos a hacerte Un chiquico Un chiquico más Vamos que se muera Un chiquico más Trueno Otra vez Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Yo diría que A sernias Vamos a cambiar A sernias Pero tú Tribales también Ahora Qué rica Y se usa Otro restaurante Todo No pasa nada Dejamos hacerte Otro brillo Más Reflejo Otra vez La defensa especial Especial Vale Fuerza lunar Tocataca más este Vamos a ver ¡Oh Dios sí! ¿Cuánto de luz? Otra vez ¿Cuánto de luz? Bueno Hasta la vista Fuerza lunar Más Vamos nena Vamos a sernias Sí Dios Goda No No Mi bebé Voy a sacar a mi bebé Vale Quedan tres Pokémon Otra vez Fuerza lunar Dios Oh Dios Llevarada Vale Ah no me hace tanto daño Un golpe crítico Fuerza Un nariz Llevarada Otra vez Ah un golpe crítico Ah ese Vale Vamos a usar Otra vez Un restaurante Porque ya también va a ser Un restaurante Todo Perfecto Perfecto Ah Vete al ataque Sí Vamos a meter más Ah Adiós Se murió Volvemos Adiós Vale Se murió Suban el nivel A nivel Sesenta y cuatro Gorgias Vamos a cambiar Adel Fox Aunque está un poco Menos dañada Pero si es de alto nivel Ahorita vamos a cambiar el video Chicos y chicas Porque no quiero que duden Siete minutos Vamos a dejarlo así Como me aguanto Siete minutos Adiós Gracias.